Feliz Navidad, rápidamente se la marca el camino por el lado y entre aquí está el Joaquín Vital haciendo la diferencia Cantú en la tercera ubicación viene accionando Gonzalo Fernández por el Nabón de Oro en final de las potras que van a tomar contacto con el Coto en la vanguardia de Gregorio Lunaro viene haciendo la delantera con el Joaquín Vital, marca y con el ritmo de la competencia haciendo las diferencias aquí se armó de la cuesta con Cantú a su puesto de accionada, es la Bón de Oro ya las potras que van a tomar contacto con el Coto siempre en la vanguardia lo viene haciendo aquí un Joaquín Vital en la segunda ubicación dos fútbol y ventaja sube Cantú en la tercera, bailemos con las puestas vanguardias ganan terreno por el centro de la pista en la Bón de Oro, las potras que van a tomar contacto con el Coto en la vanguardia de Gregorio Lunaro viene limitada haciendo la diferencia sobre el Nabón de Oro que mantiene pequeñas diferencias por el lado entre las pistas del Juan Cantú las potras que van a tomar contacto con los últimos mil metros de carrera, siempre Vital, Firmen enseñando el camino, en la segunda ubicación prevalece por el lado, entre las pistas Cantú, ganan terreno por el centro de la pista Gonzalo Fernández con la del Talero en la Bón de Oro, se quieren agrupar cuando van a tomar contacto con el Coto siempre en la vanguardia lo invito a invitar haciendo la diferencia sobre el Cantú y el Nabón de Oro que comparte el Puesto de la Guardia se agrupan de la primera y la tercera cuando toman contacto por el último Coto imponente la Navarrenza Dios que invita a retirar el ventaja sobre el Nabón de Oro que no les pide pisar la puntera en la tercera ubicación viene accionando por el lado y entre las pistas de la Navarrenza Cantú a los participantes de tomar contacto con la invitada del último Coto Vital, siempre Vital en la Bón de Oro del local va a presentar a la Bón de Oro de la Puntera en la tercera ubicación viene el Puesto de la Puntera en el Puesto de la Puntera que para la atropellada contra el Coto se agrupan y pisan el tiro derecho final 400 metros finales solo con el disco al Bón de Oro del local al Bón de Oro del local al Bón de Oro del local en la Bón de Oro de la Puntera en la Bón de Oro de la Puntera pocos metros por el disco la Bón de Oro de la Puntera la Bón de Oro de la Puntera viene estirando a ventaja en la segunda bón se cantó en la tercera ubicación pocos metros por el disco Gonzalo Fernández que viene empezando en la Bón de Oro que la hay por el año número 3 en la Bón de Oro sobre el 2 1 y cruzaron el disco ¡Gracias!